Bienvenidos a Citas con Dios en el Lugar Santísimo. Mi tema es la preocupación o la ocupación. En Juan 17, 14 leemos, Yo les he entregado tu palabra, dice el Señor Jesús, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Es la pregunta. Una pandemia que vemos que recorre todo el mundo, que vemos que afecta a millones de personas, que vemos que la gente, los hospitales son escasos para atender a todas las personas, que se extendió por todas las naciones. Una pandemia que Dios permitió, no que Dios mandó. La pandemia permite Dios con un propósito, con un propósito que en la revelación del Espíritu Santo, por medio de su palabra, podemos nosotros, podríamos nosotros entender cuál es el propósito. Pero cada uno puede decir muchas cosas, pero el único que conoce el verdadero propósito y que lo revela es el Señor nuestro Dios. Él mismo dice que porque nuestros pensamientos, porque mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que sus pensamientos. Porque mis pensamientos son más altos que sus pensamientos, repito. Y qué pasa esto, esto, esto de temor, esta pandemia nos ha llevado a sobredimensionar el temor. Todos tenemos temor y todos sentimos temor. En cosas pequeñas, en cosas grandes, sentimos temor. Pero tenemos herramientas con que luchar contra el temor y en nuestra fe. Y el temor y la fe son inversamente proporcionales. Entre más temor, menos fe. Entre más fe, menos temor. Ahí tenemos una y la principal herramienta para vencer los temores. Siempre tendemos algo de temor, pero siempre queremos tener al máximo nuestra fe. ¿Y por qué este temor? Porque hay una incertidumbre global. Incertidumbre porque no sabemos hacia dónde vamos. Hacia dónde nos está llevando esta pandemia. Nos da miedo, sabemos nosotros, que no hay una vacuna. No sabemos cuándo va a terminar. Nos dicen de una cuarentena y ya vamos en unos 80 días o más. Nos hablan de medicamentos. Unos de una clase, otros de otra clase. Pero ninguno hasta ahora lo suficientemente efectivo. O sea, tenemos temor. Tenemos temor a la muerte. Y eso es normal. Vemos la muerte muy cercana. Vemos la muerte, pues vemos que el familiar, que el amigo, que los vecinos de determinada edad han muerto. Que cantidades, miles de personas. Ayer se completó en Estados Unidos 100.000 personas muertas por esta pandemia. Y así en muchos otros países del mundo. Entonces, tenemos temor y vemos la muerte aquí, encima de nosotros. Nuestros proyectos y sueños se van destruyendo. Han sido destruidos. Yo ya no los veo. Los jóvenes, que no es el mejor de los casos, o en el mejor de los casos, digámoslo. Los jóvenes que tienen sueños, que tienen proyectos de vida, encerrados ahora, sus universidades clausuradas, sus salas de clase, sus lugares de trabajo cancelados, los tiene completamente encerrados en sí mismos, los tiene angustiados, los tiene tristes, los tiene en estrés. Porque no le ven proyectos de vida, no hay proyectos de vida. Esto ha llevado al desempleo, que ese es otro de los problemas, el desempleo, la rutina diaria, el no tener en la casa nada más que hacer, tiene que uno empezar a rediseñarse y a reinventarse. Pero esto va afectando nuestras emociones, va afectando nuestra salud mental. Que no podemos salir a la calle, que nos dan media hora para salir al día, o dos horas en una semana, cuando uno necesita respirar un aire fresco. Que los jóvenes no pueden salir porque hay mucha gente en los parques, en los lugares de centros comerciales. Esto va produciendo estrés en las personas. Depresión, afectación emocional, que somatizamos y llevándonos a enfermedades que empeoran nuestra situación. Ese es el panorama que vemos hoy en día. De temor, de miedo, de incertidumbre. ¿Cómo afrontar este temor? Es la pregunta. ¿Cómo afrontar este temor? Y para eso me permito preguntar, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con el Eterno? En Juan 16, 33 dice que nosotros, que en el mundo hallaremos temor y angustia, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo, dice el Señor. También dice en 1 Pedro 5, 7 Deposite en él toda ansiedad porque él cuida de nosotros. Él, Dios cuida de nosotros. Y todas las ansiedades las ponemos en él. Para eso necesito tener claro tres aspectos. Primero, ¿quién soy yo? En Juan 1, 12 dice que todos los que lo recibimos, todos los que recibimos a Cristo Jesús, somos declarados hijos de Dios. Declarados hijos de Dios. Se nos dio el poder y la autoridad para ser hijos de Dios. Poder y autoridad. Esa es una condición mía, espiritual mía, que trasciende en lo físico, pero mía. Antes si me preguntaban, yo decía, pues mi nombre es Pedro Hernando Espinel, soy arquitecto, me congrego en tal iglesia, soy casado, tengo tantos hijos. En fin, te daba datos de lo que el mundo conoce de mí. Pero no, tengo que dar los datos de lo que Dios ha hecho en mí. Y por eso digo, soy hijo de Dios. En 2 Pedro 2, 9 dice, Porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Somos todo eso, sacerdotes, reyes y sacerdotes. Somos el pueblo de Dios, Dios nos escogió. Somos una nación santa, porque Él es santo y quiere que nosotros sigamos siendo santos. Entonces, vamos tomando como una posesión, una identidad en Dios, en Cristo Jesús. Ya sabemos que somos hijos de Dios, que somos herederos, que somos coherederos con Cristo, que tenemos la autoridad en Cristo Jesús. Entonces, tenemos ya una certeza de quiénes somos nosotros. Ahora, segundo punto, ¿en qué Dios hemos creído? Ya sé quién soy yo. Ahora, ¿en qué Dios he creído? Muchas veces sí, hemos creído en Dios, sabemos quién es Dios, vamos al servicio los domingos, cantamos y alabamos al Señor, pero verdaderamente tenemos esa relación íntima con Dios y sabemos y lo consideramos quién es Dios. Entonces, si sabemos nosotros quién es Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que es el eterno, que es el omnipotente, que es el omnisciente, que es el Dios de milagros y de prodigios, entonces ya tenemos nosotros, sabemos a quién le estamos orando, sabemos con quién contamos. Por eso es que no nos asustan estas pandemias y estas potestades diabólicas de enfermedades. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos nosotros y con qué armas tenemos. Porque las armas de nuestra milicia, dicen Corintios, segunda de Corintios 10, 13 al 5, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, carnales, sino son espirituales para vencer todas las fortalezas que el enemigo nos coloca o que tenemos a nuestro alrededor. Además, nos colocamos la armadura de Dios y la armadura de Dios no la colocamos y no nos la quitamos nunca para que podamos en realidad vivir primeramente todo eso para vivir en santidad, todo para vivir en santidad, apartados del pecado. apartados para Cristo. Por eso no nos preocupemos, sino ocupémonos en oración y ruego todos los días. Amén.